¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo unboxing y aquí estamos con una nueva y espectacular figura, nos encontramos ante Vegito, Vegetto, cada uno lo llama como le da la gana, el caso es que es su versión Blue, figura de Van Presto, y bueno, me dispongo a realizar un unboxing, a enseñaros que tal está, para que veáis la calidad que tiene, el tamaño y bueno, los detalles sobre todo. Así que bueno, no tenemos todavía al señor Vegito, no lo tenemos todavía en Fighters, aunque, aunque sí que es cierto que hay rumores muy fuertes además, que apuntan a que estará a finales de mes. Vale, a finales de mes saldrá el DLC, a finales de mayo, tanto con Zamas como con Vegito barra Vegetto. Sé que sois muchos los que me lo preguntáis a diario, Jin, el Zamas, el nuevo DLC, Vegito... No lo sé, o sea, es que no hay nada oficial todavía de los personajes, pero hay fuentes que lo, digamos que lo fechan, ¿no? Para finales, para finales de mayo, y el siguiente DLC saldría para julio. Vale, los dos nuevos personajes, saldrían ya para julio. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Fighter, estamos aquí para ver esta colosal figura, y vamos a abrirla, por supuesto, vamos a abrirla. Vamos a ver, vamos a abrir por aquí, espero que no dé mucho el reflejo. Tengo la ventana abierta y entra muchísima luz, ¿vale? Muchísimo sol. Ahí estamos. ¿Esto está abierto? No. Ahora sí, perfecto. Aquí tiene otro, que vamos a abrir también. Ahí estamos, no quiero romper la caja, por eso siempre con mucho, mucho tacto y mucho cuidado. Vale, genial. Caja abierta. Vamos a dejar aquí el cuchillo jamonero. Vale, vamos a ver. Con cuidadito. Perfecto. Casa abierta. Vale, voy a sacarlo, ¿vale? Porque ya estáis viendo, aquí está el cartón. Voy a sacarlo y os muestro el contenido ahora mismo. Vamos a ver. Esto viene súper bien embalado. Aquí está su... el código, ¿vale? Obviamente es original. Y por el otro lado el sello. Ahí estamos. Y aquí está el cartón con la que está envuelto el señor Bellito. Maravilloso. ¡Wow! Es más grande. Pasa de hecho... pasa de hecho como la de Black, la figura que tuvimos aquí también en el canal, de Black, la que sale con la espada de aquí. Que yo me pensaba por la caja que era más pequeña, pero al venir en varias piezas, ¿no? Desmontada, pues luego te sorprendía, ¿no? Te sorprendes de hecho cuando la ves montada y dices ¡Uy! Espérate que esto es más grande de lo que yo pensaba. Y así es. Y aquí está. ¿Vale? Muy bien envuelta, como podéis ver. Muy, muy bien envuelta. Vamos a abrir primero el cabezón. Aquí está. Lo ponemos por aquí. Cabeza del señor Bellito. Creo que se dijo ya de forma, creo que oficial, que es Bellito el nombre. ¿Vale? Bellito. Pero bueno, no sé, porque en muchas cosas oficiales también lo veo puesto como Vegetto. Así que... Torso. Lo dejamos aquí. Vamos a montarlo ahora. También tiene esta pequeña estructura, un trozo como de roca, para que se sostenga, básicamente, de pie. Vale, vamos a abrir esto por aquí. Ahí. Vamos a sacarle las piernas. ¿Qué, fijaos? Fijaos cómo viene de bien envuelto las piernas también, los zapatos protegidos por esto. Vamos a quitar ya el cartón, que esto no lo queremos para nada. Y ahora de aquí cogeré la piedra, una vez que esté esto un poco ya montado. Vale. Pues gente, aquí están las piezas del señor Bellito. El color, como podéis ver, es buenísimo. El color azul del pelo, súper bueno. Muy bien, muy bien conseguido, de hecho. Muy bien conseguido. Vale. Voy a ponerle la cabeza. Perfecto. Aquí está. Con la cabeza. El torso. Sí, lo he dicho, es más grande de lo que parece. Es más grande de lo que parece. Creo que mide unos 18 centímetros o cosas así. Y aquí lo tendríamos montado. Habéis visto que es rápido. Y bueno, gente, fijaos. Súper detallado. Esto creo que se lo puede... Ahí estamos, que no había encajado bien. Los detalles. El tamaño. ¿Veis? Lo que me refiero, que es bastante grande. La cara. A ver si enfoca mi maravillosa cámara que no quiere enfocar nunca. Detallazo, ¿eh? Muy bien detallada. Es grande. Realizando el final Kamehameha. Lo mismo que vimos, de hecho. Lo mismo que vimos en el tráiler de él. Que fue alucinante. Creo que todo el mundo alucinó con el tráiler. Y básicamente, pues esta es la figura. Tiene un tamaño... Yo diría que igual. Estoy mirando. Sí. Es del mismo tamaño que el Goku Black, ¿vale? El anterior que os mostré. El que sale con la espada. Que también es de Van Presto. Y es del mismo tamaño. Lo que ocurre es que el otro estaba como más así alzado. Hacia adelante con la pose de la espada. Y este está, pues bueno, un poco así agachado con las piernas, como podéis ver. Vale, esto quedaría... Además pesa. El muñeco pesa. Se nota que es de muy buena calidad. Y aquí tendríamos la roca. Para que este señor... Se quede de pie. Que la roca yo no sé dónde iría. Supongo que en una de las piernas. O tampoco sé si... Sí, aquí. Supongo que esto iría así, ¿no? Sí. Pero bueno, gente. Se la voy a quitar. Ahí estamos. Para haceros este plano. Y Pintaza. Vale, Pintaza muy contento. Fue amor a primera vista. Me encanta. Y... Leches. No sé. Creo que es una... Ahora, con todo el hype que tenemos por controlarlo en Fighter, tenerlo... Bueno, una figura así, ¿no? De estas características, de esta calidad. Pues creo que está muy, muy bien. Gente, dejad un like. Si habéis disfrutado, me podéis dejar en los comentarios lo que queráis. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.